En el día de mañana. No sé. Vivo el chileco del gordo en lugar de comida, me batieron que llevaban 30 años. Hace un día te van a matar, y yo no voy a hacer nada. Vení acá. ¡Soltame, gordo! ¿Qué pasa, Gina? Gordo, agarrá. Robertito. No, disculpe, señor, no soy Robertito. Lo que pasa es que pasó algo y necesito el teléfono. ¡Tomátela! Marco, salí antes que se vaya todo el carajo. ¡No entendés, boludo, que yo no, hasta acá no salgo! ¡Tomátela! ¡No, hasta acá! ¡No entendés, boludo, que yo no, 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 hasta acá! Gracias por ver el video.